Como representante a la Cámara por Bogotá, he decidido hacer mi rendición de cuenta, que es obligatoria, que es por ley, donde todos los congresistas tenemos que rendir cuenta a la ciudadanía de lo que hemos hecho, decidí hacerlo aquí en la calle, justamente en el Parque Santander, que fue nuestro lugar de campaña durante más de tres meses. Creo con sinceridad que hemos podido responder, que en verdad llegamos al Congreso a dar ejemplo y no a dar vergüenza. A grosso modo, dividí mi trabajo en el Congreso en dos grandes áreas. Un trabajo que he decidido llamar Trabajo en Calle, porque como decía mi compañera María José Pizarro, vinimos a tener un pie en el Congreso y un pie en la calle. Y otro trabajo que propiamente es el Legislativo, lo componen debates de control político, audiencias públicas y especialmente unos trabajos de investigación. Esas han sido mis dos áreas de trabajo, así que más detenidamente se las voy a presentar. En primer lugar, el trabajo en Calle tiene que ver con acompañar las causas ciudadanas, como es el caso de Odebrecht, por ejemplo, cuando hicimos el plantón contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, pero también otras causas, como fue la movilización estudiantil. Acompañamos también, por ejemplo, todo lo que ha sido la defensa de la protección de la vida de nuestros líderes sociales que nos lo siguen asesinando. Estuvimos de lleno en la consulta anticorrupción que se realizó el año pasado. No tuve la menor duda de salir a la marcha que se convocó tras el atentado en la Escuela Militar, en la Escuela Santander. Yo una en particular, que es un proceso de pedagogía, de formación de precandidatos de cara a disputar la gesta electoral de este año en las elecciones regionales. Estuvimos en varias ciudades, hemos entregado cartillas manuales de formación, justamente para aquellos que han decidido pasar de la indignación a la acción, y es más, motivando a que pasen de la indignación a la acción. Un verdadero líder es aquel que puede formar a otros, para que continúen cuando el líder ya no esté. Desde el primer día cumplí uno de mis compromisos que están aquí, el haber negado a tener cualquier tipo de privilegio que tienen los congresistas por encima del colombiano promedio. Decidimos no recibir la camioneta blindada que le ascienden a los congresistas simplemente por el hecho de ser congresistas. Y por último, justamente lo que les hablaba, el proceso de formación tiene que ver con la canalización de un poco el recurso que recibimos como congresistas para hacer ese proceso de formación. Mis grandes logros que les quiero compartir. El primero, fui uno de los cinco congresistas que participó en la comisión accidental en la Cámara, que desarrolló la ponencia, que dio pie al hundimiento de la subjeción del presidente Duque a la JEP y que dio paso también a la argumentación en el Senado. Segundo, esta pela mermelada de Iván Duque, especialmente en algunos ministerios. Tercero, hemos hecho más de 15 mapas pedagógicos donde denunciamos los casos de corrupción, lo que está detrás de ciertos problemas que aquejan a la ciudadanía. Por ejemplo, lo que es la crisis de la represa de Orituango. Con mi equipo de trabajo, el libro blanco de Peñalosa, donde mostrábamos las inconsistencias de esta alcaldía y las prácticas corruptas del alcalde Enrique Peñalosa, que lo pueden encontrar por internet. Y por último, un gran logro que hace parte de esta reflexión del Congreso, haber sacado un libro de autoría personal que se llama Reset, Cómo cambiar la política sin morir en el intento, donde recogemos un poco las experiencias que nos llevó hasta acá, pero sobre todo visionando cuál es la lucha política a seguir. Fui uno de los promotores de la moción de censura de Guillermo Botero. Fui uno de los promotores de la moción de censura del ministro de Hacienda, el nefasto ministro Alberto Carrasquilla. Y por último, muchos de los debates de control político y las investigaciones que hemos desarrollado y que hemos evidenciado, denunciado en las redes sociales, la hemos canalizado al final vía demandas ante los diferentes entes de control. Claro que sí es posible derrotar los mismos de siempre. Cada vez me convenzo más que el papel mío en el Congreso, más allá de los debates y de proponer leyes, es no dejar morir la esperanza en la ciudadanía. Claro que es posible. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Racero, congresista de la gente.